A poco más de un mes de Semana Santa, algunas familias leonesas salen a balnearios o parques acuáticos fuera de la ciudad. En este caso, la familia Elías decidió visitar el estado de Jalisco, aprovechando que estos lugares se encuentran menos saturados e incluso tienen costos más accesibles. Aunado a esto, consideran que se exponen menos a enfermedades que pudieran contraerse por la contaminación del agua de las albercas, situación que se agudiza en temporada alta cuando los balnearios se saturan. Primero que nada, el visitar un balneario después de temporada de Semana Santa, lo hacemos más que nada por tener mejor acceso a las instalaciones, ya que se encuentran las locaciones un poco más vacías, hay menos gente, están los baños más limpios, hay más limpieza en las albercas, también, porque le dedican más tiempo también a la limpieza, porque los días de Semana Santa en los bañeros son muy seguidos los tres días y por eso encuentras también las albercas un poco más limpias. Entonces nos agrada ir con la familia y encontrar un poquito menos gente, tenemos más libres los espacios y pues todo es más accesible. La verdad, alrededor de unos mil pesos por familia, yo creo que sí me ahorré eso por mi familia, que somos cuatro personas. En cuanto a costo de accesos, alimentos y bebidas al interior del balneario, el señor Elías afirma que en comparación con la temporada de Semana Santa, se logró ahorrar alrededor de un 50% en gastos. Sin embargo, expuso que se percató que pese a que no se llenó el balneario, con la llegada de más visitantes, la venta de productos como cerveza tuvo un incremento de hasta siete pesos por lata, situación que calificó como abuso ante la falta de regulación de precios en dichos lugares. Sí, claro, sí cambian puesto que en Semana Santa pues están considerados como temporada alta por la visita de las personas y en balnearios donde vienen personas de algunas otras ciudades se aumenta el precio tanto en las entradas como en el consumo, en los comestibles, en las botanas, lo que vienen siendo las bebidas alcohólicas, en todo eso aumenta también. Nosotros cuando llegamos a la primera hora al balneario con la familia, estábamos prácticamente, éramos la primera familia, nos gusta llegar temprano para agarrar el mejor lugar y preguntamos en la tiendita que estaba dentro de las instalaciones el precio de ciertos productos, de los cuales nos dieron un precio ya cuando se empezó a llenar el balneario, que cabe mencionar que no se llenó, pero sí llegó más gente, se preguntó por el mismo producto, el precio y ya había aumentado alrededor de 7 pesos. Luis Medel, Noti 13.